El veredicto final Vestido de traje gris, oscuro y camisa beige, el jefe del cártel de Sinaloa conoció finalmente su destino en la corte federal de Brooklyn. Tras tres meses del considerado, juicio del siglo, Emma, de 29 años, vestida con pantalones ajustados negros y una chaqueta verde. Le levantó el pulgar de la mano derecha, se cruzó las manos en el pecho y le tiró un beso. Antes de que los alguaciles retiraran a El Chapo rápidamente de la sala. Como un infierno, así será la cárcel. Donde El Chapo pagará su condena tras perderlo de vista. La corte, coronel se aprestaba a salir de la corte cuando la corresponsal de Televisa le preguntó si daría declaraciones. No, dijo. Otra reportera se le acercó y le expresó, lo siento mucho. Y le dio un pañuelo, a lo que Emma solo contestó, no voy a llorar, aquí no ha muerto nadie. Y de inmediato salió de la corte sin dar declaración alguna a la prensa. Luego de un juicio de tres meses y 35 horas de deliberaciones a lo largo de seis días, el jurado halló que Guzmán lo era, de 61 años y considerado el mayor narcotraficante del planeta tras la muerte del colombiano Pablo Escobar. Es culpable de los 10 delitos de narcotráfico, posesión de armas y lavado de dinero de los que fue acusado, por lo que enfrentará cadena perpetua. Seguiremos luchando. Defensa de El Chapo apelará sentencia. Emma nunca lo abandonó. Emma coronel nunca faltó a las audiencias, ni cuando escuchó los testimonios sobre sus amantes. Uno de ellos fue sobre Agustina Cabanillas Acosta, alias, La Fiera, a quien hasta le pagó una liposucción con La Fiera. El Chapo cruzó mensajes que constituyeron una seria evidencia en su contra, como la creación de dos compañías, una de fertilizantes químicos en Alemania y otra de cítricos en Ecuador, con la meta de exportar droga a Europa, Canadá, Australia y también a Estados Unidos. El Chapo y su amante se llamaban Amor en los mensajes. Te adoro, le escribió el capo mexicano. Eres la persona más importante para mí. Pero al escribirle a una amiga, La Fiera, dice que El Chapo es un idiota. Otro testimonio de las amantes fue el de Lucero Guadalupe Sánchez conocida como La Chapo diputada, y hasta se difundió una carta que le envió el narcotraficante. La fotografía de la carta que El Chapo le escribió a la exdiputada fue presentada también por la Fiscalía en el juicio del capo, en Nueva York, quien indicó que fue enviada por el narcotraficante desde la prisión a Guadalupe Sánchez cuando todavía era diputada, diputada, estoy confundida pensé que era una relación seria, exdiputada a El Chapo a pesar de todo, Emma Coronel, exreina de belleza mexicana de 29 años que se casó con El Chapo cuando aún era adolescente, ha estado en todo momento con El Chapo. Este día, escuchó el veredicto completamente seria, sin hacer contacto visual con nadie, salvo con su marido que la saludó con la mano varias veces, con información de AFP. ¡Suscríbete al canal!